En este caso, por ejemplo, este año no tenemos la misma producción que el año pasado. ¿Por qué no tenemos la misma producción? Porque hay una sequía y porque hubo incidencia climática. Entonces se necesita una importación. Ahora, la exportación de nosotros, ¿qué pasó? Se tuvo que prohibir la exportación. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros le suplimos al mercado haitiano y le suplimos también a un volumen de personas que nunca vamos a saber el número fijo, que son los turistas. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos la necesidad de considerar el arroz como un producto de seguridad alimentaria. Que estamos buscando la manera, porque todo esto, cuando tú vas a debatir, al final de esto es un debate que llega incluso a los jurídicos. Te dicen, ¿en qué esto se sustenta? ¿Dónde está eso? ¿En qué ley está? ¿Cómo tú lo estás configurando? Y para eso es que nosotros buscamos los mejores abogados, los mejores tratadistas. ¿Y qué hemos hecho desde que llegamos? Que el presidente Abinader nos instruyó. Hemos llamado a los agricultores y les hemos dicho, venga, vamos a sentarnos en la mesa y busquen sus asesores. Para entendernos, ¿verdad? En la misma línea. A los que tienen factoría, venga, vamos a sentarnos en la mesa y busquen sus asesores para entendernos en la misma línea. Y nosotros también, el Estado, para entendernos en la misma línea, porque tenemos una causa común, que es defender la producción nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y no se nos pierda. Exijan que esto sea más frecuente. Gracias. Gracias, Felipe. Gracias. 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 Gracias.